Vamos ahora con otro tema, ya sabéis que el Centro Instituto Turístico organiza almuerzos, eventos, bueno pues mensualmente y a veces semanalmente, bueno la verdad que siempre están ahí pues enfocados pues a que todo lo que son los negocios empresarios, porque es lo que hacen, es apoyar a los empresarios y darle opciones también de superación en todos los sectores, y que bueno siempre esta jornada está patrocinada por Vita Zani, en esta ocasión no estaba Doña Mercedes Mejiba que ya no hubiese gustado porque además recientemente tenemos que decir que han tenido esta jornada de la felicidad, que a mí me encanta, este año no he podido asistir, pero sí que teníamos también, siempre nos pasan imágenes, información y siempre la ponemos también en nuestro blog, en Youtube, están siempre puestas, para los que bueno se han entrado por otro medio pues ahí están en mi blog, lo ponemos todo y en Youtube. Y no era este el tema que era también muy reciente y que ha tenido lugar esta semana pasada, pero el tema en sí de esta edición, diríamos de esta ponencia, era sector viaje, del turismo y tal, y bueno nos ha encantado poder entrevistar al señor Rafael Gallego, que es el presidente de, bueno pues ya sabéis que tiene muchos cargos, pero este es uno de los últimos cargos que tiene y el sector viaje por lo dominar requete bien, como también hemos podido entrevistar también al presidente para Andalucía, también de viaje y al director del hotel Guadalmina donde se ha organizado este almuerzo, que también es encantador, el señor Don Antonio, y que bueno pues tenemos diferentes entrevistas, diferentes historias, como por supuesto el presidente del SIS también, y si vas turística y que vamos a hablar pues de este sector del viaje, del turismo, ¿no? Porque claro, las personas que mueven la agencia de viaje y los operadores también, y la influencia también de internet, ¿no? Que está también con la tecnología y como nos decían ellos también que, bueno, pues sí que es verdad, ¿no? Decía, bueno es que la agencia, las agencias también trabajan con internet, con lo cual una cosa va unida a la otra, Bueno, pues no, no creo que desaparezca nunca la agencia, sino que vemos que es verdad que están abriendo muchas más agencias de viaje Bien, pues ya elegiré yo algún destino que sobresalir, a mí me encanta, ¿no? Y de hacer un viaje, bueno y aquí no, ¿no? La verdad es que por ahí hay personas que dicen, no, no, yo prefiero estar aquí en mi casa, si acaso coger el coche y por aquí cerquita Y no me gusta de innovar y a otros países, pero bueno, yo sí que soy un poquito aventurera y que me encanta Vamos con este tema, ¿no? Con este temazo, bueno, que fue fenomenal todo Vamos con las entrevistas y un poquito también de recursos, de todo tenemos Vamos con las entrevistas y un poquito más Hablamos con don Antonio Valerga, directo de este emblemático hotel de la Costa del Sol En Guadalmina y que hoy disfrutamos también de las vistas y bueno, de la conferencia que va a tener lugar organizada por el Centro de Iniciativas Turísticas del CID Don Antonio, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, la verdad es que nos alegramos mucho siempre de estar aquí en su casa porque Nosotros también, vamos, estamos encantados de tener al CID y organizar aquí los eventos una vez al año, por lo menos Sámate que tiene la virtud esto de desconectar, ¿no? Aunque estemos trabajando, pero desconectamos, ¿no? Porque es tan bonito que... Es una maravilla, pues esto donde está el hotel situado, la verdad es que está en primera línea de playa y bueno, las vistas que hay, el campo de golf El día que está sola da un poco de viento, pero vamos, está muy agradable, la verdad que sí Hoy tenemos la conferencia del sector de viajes, que viene también el señor Rafael Gallego, que es conferenciante también y que yo creo va a ser muy interesante Pero quería preguntarle, ya que se lleva tanto tiempo en este sector del turismo, ¿cómo se presenta este año y si ya ha mejorado lo que es la economía? Estamos preocupados un poco porque bueno, ya han abierto los mercados de Túnez y de Turquía y estamos un poco preocupados porque puede haber un desvío de clientes a esas zonas turísticas Pero bueno, tenemos esperanza de que podamos mejorar los números del año pasado y bueno, estamos trabajando en ello Bueno, la verdad es que ya tenemos aquí en puerta la Semana Santa, no sé qué ocupación hotelera se prevé Nosotros ya tenemos garantizado sobre un 65% aproximadamente de ocupación Estamos trabajando también para ver si hacemos mejores números y podemos llenar por lo menos lo que es el fin de semana de viernes, sábado y domingo, claro ¿Cómo ha influido lo que es el internet, todo este sector? ¿Cómo ha influenciado? Es un mundo que cada día cambia, o sea, tenemos que actualizarnos constantemente en todos los portales online, en todos los buscadores Pero bueno, sí es cierto que las agencias tradicionales siguen estando ahí Entonces yo creo que el servicio que da una agencia tradicional es mucho mejor que una agencia online Pero tenemos que estar en todos los mercados y tenemos que abrirnos a todos los nichos de mercado para poder tener clientes Porque es difícil, o sea, al final estás compitiendo con todos los establecimientos y bueno, hay que estar en todos lados, en todas partes ¿Qué ventaja supone a lo mejor reservar a través de una red, de un otro operador, de una agencia? ¿Qué ventaja o diferencia puede haber? La ventaja es garantizarte que tienes la habitación reservada, la tipología y el mejor precio Porque al final la agencia de viaje contrata con anticipación Entonces es una ventaja para el cliente comprar siempre a través de intermediarios locales o de agencias de viajes locales Online también hay ofertas, pero son cupos limitados y es más difícil obtener esas reservas después a futuro ¿Su filosofía acerca del cliente? ¿La filosofía? Pues que al cliente hay que darle todo, porque al final el cliente es el que nos mantiene Entonces para nosotros es lo más importante Bueno, le voy a preguntar también ya por lo que se avecina, que es la temporada ya fuerte y la gastronomía ¿Va a haber cambio en lo que son las cartas? Estamos haciendo una carta completamente nueva Si bien es cierto que nuestros clientes son muy tradicionales en cuanto a... Bueno, nosotros tenemos un restaurante en la playa, un chiringuito Y el cliente de la playa siempre quiere lo mismo, los espetos de sardinas, las lubinas, las doradas, los arroces Entonces en ese sentido tenemos que mantener esa carta Pero a la vez pues estamos haciendo también una oferta alternativa para poder tener todo tipo de clientes Claro, es que eso es también algo que nos confunde muchísimo, que pensamos que hay restaurantes solamente para los que se alojan en el hotel Mucho menos Nosotros tenemos gran parte de nuestra clientela que son vecinos de la urbanización Guadalmina y alrededores Que son clientes asiduos a nuestro hotel Y mucho, mucho, vamos, una gran mayoría de clientes de fuera, más que del hotel Que vengan todos Don Antonio, muchísimas gracias por atendernos Enhorabuena por su labor en el hotel como director Que lo está haciendo genial Muchas gracias a vosotros Don Rafael Gallego es el ponente hoy en el CIT, en el Centro de Ciudad Turística Y yo creo que va a ser muy interesante toda esta ponencia Ya que, bueno, como presidente y que ha estado también viajando, ¿no? Y viendo tanto de este sector que sí que tendrá mucha información que darnos Muy buenas tardes Buenas tardes Bueno, la verdad es que se habla mucho del sector del turismo, de los viajes ¿En qué situación está realmente? ¿Ha variado lo que es la economía de este sector? Sí, desde el último trimestre del 2013 hemos visto cómo se ha ido recuperando el sector turístico Desde el ámbito emisor Pero evidentemente poco hay que decir sobre cuál es la situación del receptivo Durante el 2017 hemos vuelto a batir con la llegada de turistas Málaga, la provincia de Málaga, evidentemente Marbella Está de enhorabuena, en mes de junio Qatar Airways Inicia un vuelo directo desde Doha al Aeropuerto Internacional de Málaga Lo que da, es el primer vuelo fuera de lo que es Madrid-Barcelona De una compañía de largo radio Lo que da la señal de la importancia que tiene la Costa del Sol Málaga y la Costa del Sol Como destino turístico dentro de lo que es España Yo creo que desde que empezaron las redes sociales le habrán preguntado muchísimas veces Todo lo que le preocupaba mucho a la agencia era la bajada con el sector Pero parece que no, que la agencia sigue manteniéndose muy bien ¿Cómo ve usted este sector? Para mí el dato más importante por encima de incremento en ventas Que los hemos tenido durante el 2017 El dato más importante es la recuperación de empleo que ha tenido el sector Que está teniendo el sector de las agencias de viajes Si bien es cierto que nosotros sufrimos la crisis Que comenzó en el año 2008 para las agencias Y duró, como decía, durante cinco años hasta el último trimestre de 2013 Perdimos 10.000 puestos de trabajo Bueno, pues desde el último trimestre del 2013 Ya hemos recuperado, en este momento estamos a mil empleos de tener el mismo número de trabajadores Que en fechas anteriores a la crisis Y estoy convencido que lo que queda de aquí a mayo o junio Habremos superado el número de trabajadores que nos dedicamos en el sector de las agencias de viajes españoles Al turismo Como agencia Porque no sé qué ventaja puede haber, por ejemplo, en contratar a través de una agencia ¿Qué ventajas podemos tener? Se mantiene el número Crece el número de empleados Se mantiene, está recuperándose el número de puntos de venta Porque si bien es cierto que hoy en día Se habla mucho del online Páginas web, de proveedores Seguimos teniendo mucha confianza por parte de los clientes Si bien es cierto que para comprar un billete de avión O reservar un hotel en nuestro entorno cercano Puede ser la península O como pueden ser países de la Unión Europea Pues se utilizan páginas web Que en muchos casos son páginas web de agencias de viajes Pero el propio cliente no lo reconoce Cuando hacemos grandes viajes Siempre vamos a una agencia de viajes Hoy en día los clientes saben lo que quieren Cómo lo quieren y cuándo lo quieren Y las agencias de viajes han sabido hacer la lectura De estas necesidades de los clientes Y les están dando lo que necesitan Además del respaldo La seguridad que tiene El tener una persona que en un momento determinado Puede solucionar un problema y en el destino Que si lo compramos a través de una página web Comprando un servicio Una página web de una compañía aérea O de una compañía hotelera No tiene el resto de lo que le ofrece una agencia de viajes Y también hay riesgos de engaño No, no tanto engaños como si en cualquier tipo de problema Que tenga una habitación que no es la que quería O retrasen el vuelo Este tipo de situaciones que son normales Cuando se viaja mucho El agente de viaje está ahí detrás Para apoyar a su cliente a la hora de solucionarle Una nueva conexión O de hablar con el hotel Para arreglar el tema Por ejemplo de la habitación Bueno, en esta provincia de hoy Me imagino que también se hablará de las estrategias Sí, hablaremos De lo que nos está haciendo volver a crecer De lo que nos mantiene Que va por especialización Ya hoy cuando viajamos No buscamos Cuando volvemos a casa O cuando nos encontramos Ya no se pregunta dónde has estado Sino qué has hecho en vacaciones Entonces para eso Hoy en día Los que trabajamos en la agencia de viajes Teremos Manejamos mucha información Sabemos de alguna manera Traladarse al cliente Y ofrecerle en cada destino Los servicios y el ocio Que cubra sus necesidades De la experiencia en el destino Sigue siendo un fenómeno los cruceros Sí, y van a seguir siéndolo Vimos por ejemplo En los años de crisis El único sector que crecía El único que seguía creciendo Durante esos años Era precisamente el del crucero ¿Por qué? Porque ofrecía unas tarifas Un precio cerrado Sin sorpresas cuando volvías Te permitía visitar diferentes países Y diferentes ciudades Sin tener que hacer y deshacer las maletas Y van a seguir creciendo Porque es un producto Donde se mantiene En un solo viaje Diferentes tipos de experiencias Y de opciones de ocio ¿Y la marca Marbella se vende bien? La marca Marbella es una de las marcas Más importantes de nuestro país Si bien es cierto que la marca España Está por encima de todos Hay una marca que es Marbella Y Costa del Sol Que hoy por hoy son los abanderados De lo que es el turismo español Muchísimas gracias Y de verdad ha sido un placer Poderlo entrevistar Gracias a ustedes Para mí también ha sido un placer Muchísimas gracias Hablamos ahora con Sergio García Ferreira Que él tenía también que estar aquí Porque si hablamos de viaje Y hoy se te pagaste la exponencia Pues nos puede hablar muchísimo Porque sabe mucho de este tema Y de cómo está hoy por hoy Este sector Hola, buenas tardes Hoy vengo a acompañar a mi jefe Que viene de Madrid Que bueno Que es agente de viajes también Que es el presidente de la confederación Digamos de todas las asociaciones De agencias de viajes Y un poco a Quizá a dar un poquito de luz Sobre todo lo que piensan la gente Con las agencias Que piensan que hemos desaparecido Y todo lo contrario Las agencias seguimos estando las mismas Que había hace unos años Antes de la crisis Por lo cual Es una buena noticia para nosotros ¿Tiene mucha culpa Lo que es el internet Y las redes sociales? Bueno Internet Y redes sociales Hemos sabido aprovecharlo Tened en cuenta Que las agencias de viajes Desde el año 80 Estaban mecanizadas Sabemos lo que es un ordenador Hay gente que el ordenador Lo ha visto en el 90 95 Nosotros hace ya muchos años Que nos manejamos Con estas herramientas Entonces somos muy camaleónicos Siempre hemos sabido aprovechar Todo lo que ha venido Y nos hemos adaptado perfectamente Pero las agencias de viajes Seguimos vivas Muy vivas ¿Qué edades son los que viajan más? ¿Edad comprendida Entre qué edad y tal? ¿Y para qué tipo de turismo Diríamos que se hacen Esos paquetes Que salgan bien de precio? Es que la labor De una agencia de viajes Es conseguir efectivamente Que bueno Que tú te mires el vuelo Por un lado El hotel por otro Los traslados Cuando sumas todo eso Que es un paquete Que se llama Que salga más económico A través de una agencia de viajes Y esa es la idea Y ahí seguimos siendo pioneros Y fuertes Y la gente apuesta por ello Las edades Pues mira Te puedo decir Que los millennials Que siempre se ha hablado Que si los millennials Van a internet Que tampoco nos confundamos Que internet Seguimos siendo agencia de viajes Solamente que es online Es otra forma de vender No es física Pero si es online El 25% de los millennials Compran ya por A través de agencias de viajes La mayoría Pero te hablo de agencias de viajes Físicas Se están volviendo a ir A la agencia de viajes Buscando el asesoramiento De un profesional Y el resto Bueno Ya otras edades Más mayores Y tal Obviamente Pasan de internet O sea Van directamente a la oficina Porque buscan El asesoramiento personal De la gente de viajes Y contra más edad Digamos Vaya sumando Más normal Es que vaya a una agencia de viajes Física Bueno la verdad Es que hay muchos destinos ¿No? Hoy por hoy ¿Cuáles son los destinos Más demandados? Bueno Normalmente Lo habitual Sigue siendo Digamos Nuestra isla Sea Baleares Canarias Sigue cerquita Y después Europa Lo que es París Londres Viena Un poquito más También Mercados como Turquía Están otra vez Subiendo Alemania Así Son cosas que Digamos Se van a que ir Curándose La vida sigue Hacia adelante Y tenemos que mirar Hacia el futuro No podemos mirar el pasado Y bueno Después también Dependiendo el tiempo Que se tenga Se van destinos Más lejanos América Sudamérica Pero un poco Lo de siempre Europa sobre todo El mercado más fuerte Que tenemos aquí Sí que es verdad Que vemos que Hubo una época Que iban cerrando Agencias de viajes Como por ejemplo Masang Era una empresa fuerte ¿No? Pero sí que se han abierto Muchas más Después de todo ese Un claro ejemplo Es Andalucía Vamos a poner Estamos en Andalucía El ejemplo claro En Andalucía Éramos Y hoy día Bueno unos han cerrado Otros han abierto O sea La vida va cambiando Seguimos siendo 1650 Agencias de viajes No ha habido O sea Están más o menos ahí No ha habido Ni han subido Ni han bajado Nos mantenemos O sea Por lo cual Te da De nota Otros sectores Han desaparecido Muchísimos negocios Efectivamente Internet está haciendo daño A todo el mundo El que me diga lo contrario Recuerda hace tiempo Quizás fuimos los primeros Es como cuando se habla De la crisis Siempre se ha dicho Que en Marbella Cuando entrábamos en crisis Éramos los primeros Que salíamos Por el sector de agencias Muy parecido Fuimos quizás los primeros Todo el mundo vio Las bondades Todo parece que era Maravilloso Internet Que después las agencias Nos hemos reconvertido Yo Como tú decías antes Soy agente de viajes también Obviamente Tengo mi negocio Vendo por Internet Y vendo también de forma física Por lo cual Tengo las dos opciones Bueno Una maravilla Así que aún más tiempo De hablar Y de a ver Qué ofertas son Las mejores para la temporada Muchísimas gracias Sergio A vosotros De nada Gracias